Ahora sí, estamos comenzando nuestro segundo segmento de estos relatos de viajero. Estamos en Argentina, estamos en La Rioja. Vamos a conocer un lugar único, tiene que ver con el viento. Y quiero compartir todas estas imágenes y estas vivencias con ustedes. Bueno, nuestro próximo destino va a ser en el departamento Arauco. En este momento estamos transitando una ruta interna que nos va a llevar a ese lugar. Vamos a ir a Vientos del Señor, un sitio donde vamos a realizar un deporte que es carrobelismo. ¿Vamos a compartir juntos? Bueno, Carlos, estamos en un lugar soñado y creo que único aquí en La Rioja, ¿no? Sí, mira, estamos en el barrial de Arauco. Acá en el barrial de Arauco, conocido como el barrial del Señor de la Peña, porque lo tenemos acá a 700 metros. Funciona desde hace 8 años, gracias al emprendimiento del intendente anterior, Gustavo Minuzzi. Un complejo turístico-deportivo. Interesante porque ofrece algo que no es muy común encontrar en cualquier otra provincia. Y se trata de deportes que utilizan el viento para poder desplazarse acá en el barrial. El complejo se llama Vientos del Señor. Funciona acá en el barrial hace 8 años y te ofrece carrobelismo y kite boogie, que son dos deportes que usan el viento para poder desplazarse. ¿Hay que tener alguna edad determinada para hacer este tipo de deporte? No, 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 absolutamente no. O sea, el que quiere manejar, sí, por supuesto, porque carros muy chiquititos todavía no tenemos. Pero el que quiera aprender a manejar, hace el curso de manejo prácticamente en una hora, puede salir andando básicamente sin problema por el barrial. Y si no, se puede dar una vuelta con un guía. Exactamente, justamente a eso te quería contar. Acá tenemos carros individuales y carros dobles. Los carros dobles sirven para enseñar y sirven para pasear. Yo he llevado particularmente en el carro doble mío a un niñito de 2 años y a un abuelito de 89. O sea que no hay una edad, esto lo disfruta todo aquel que tiene ganas y le gusta, puede venir a disfrutarlo acá Vientos del Señor. Contame un poco la historia, ¿cómo le hace barrial? Así le llaman ustedes. Sí, bueno, estudios realizados por gente que conoce cómo viene la historia. Se llegó a la conclusión de que esto era un lago hace muchos millones de años. Por razones climáticas y de movimientos de tierra, parece que se abrieron las montañas, se secó. Y se ve que una temperatura muy fuerte endureció este piso de aproximadamente unos 60, 70 centímetros de profundidad. Es una greda arcillosa muy compacta y dura. En cuanto a lo que es la superficie, tenemos un fenómeno natural que normalmente en febrero, que es cuando llueve muy poco, una o dos veces en el año. Esto es en Laguna y ese viento cumple una función muy especial que es el artífice de que este piso sea tan listo, parejo, plano, perfecto. Porque el viento en febrero, después del mediodía, empieza a correr y empieza como a empujar el agua. Porque el viento acá siempre viene de sudeste a noroeste. Siempre en esa dirección. Entonces empieza a empujar el agua, empujar el agua y a las dos o tres horas de que empezó el viento y hay una tercera parte del barrial con un rojizo brillante, espectacular, que le da el color de la montaña porque esa agua barrosa sedimenta acá y eso le da el color al piso, que inclusive se puede andar. Pero ¿qué pasa? Al anochecer el viento empieza a mermar y comienza una brisa en sentido contrario al viento de toda la tarde que hace que el agua que estaba como amontonada ya vuelva a enlagunar el barrial. Al otro día pasa exactamente lo mismo. Y esa ida y vuelta del agua por acción del viento, esa ida y vuelta y vuelta durante esos tres o cuatro días que dure el agua hace que el piso sea tan liso, perfecto, parejo. Carlos, ¿es constante el viento? ¿Siempre hay este viento? Sí, normalmente sí. Inclusive el parque eólico, viste, que se ha hecho ahí acá en el norte del barrial. Dicen también los entendidos de que acá nace el viento. Porque los grandes calores hacen de que el barrial se caliente y se produzca como una baja presión. Y esa baja presión produce un vacío que hay que llenarlo con algo y ahí es donde se produce el viento. Por eso hicieron el parque eólico en esta dirección. ¿Qué te parece si damos una vueltita? Sí, por favor. Encantado. Dale, dale, vamos. Bueno, vamos a hacer carrovenismo en este momento. Tenemos que ponernos un casco porque el viento está aproximadamente en este momento 35 kilómetros por hora. Nos decían que con 8 kilómetros por hora ya se puede hacer este deporte que también tiene su ala profesional. Nosotros lo vamos a hacer como podemos. Casco tipo la hormiga atómica y ya volvemos. Ay, mami, ven conmigo. Es muy temprano, me regresa a la disco. Yeah, 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 yeah. Mami, ven conmigo. Carguita, carguita, quédate conmigo. Yeah, 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 yeah. Gotta go, gotta go, yeah. You know how this thing goes. Tengo la nave afuera. Vamos a mi planeta. Preparen' nuevo. Tranquila, Kinga Puro. Los de la NASA. Estamos en la casa. Síguenos, pare, muébelo como duro. Hacenos, pare, muébelo como duro. La rumba está buena, morena, chapaca, paca, zumba. Con todo lo que tenga y ataca, ataca. Rompe ese bompe, duro, raca, taca, taca. Vamos robando, que chau saca, saca la fiera. Lo que dao se va a entrar a la fiesta. En este party hacemos lo que quieras. Pues lo duro estamos en la fiesta. Despierta. La rumba está buena, morena, chapaca, paca, zumba. Con todo lo que tenga y ataca, ataca. Rompe ese bompe, duro, raca, taca, taca. Vamos robando, que chau, dale, paca, taca. It's so good, because I'm so good. Tomando ma gata pa' que taiga, what? I'm so hot, ilumino el spot. Fresh and clean, y seguimos en el top, go. Did you know this is Candela right here?